En tu mañana conoceremos los eventos culturales para este fin de semana. Así es, y siempre para eso Lorena nos visita para darnos la agenda y usted pueda asistir a estos eventos. Recordemos que hay que apoyar a nuestros artistas nacionales y también hay que saber de nuestra cultura. Muchos eventos son gratuitos, otros eventos tienen un costo bastante bajo para que se pueda disfrutar en familia. Bienvenida, ¿cómo está tu mañana? Gracias, gracias por permitirnos darnos a conocer las actividades culturales para este mes de octubre que recién iniciamos. Y que estamos muy, muy contentos de compartir con toda la familia salvadoreña, aquellos que quieran de verdad conocer la cultura de nuestro país, interesados en vivir una experiencia diferente, ¿verdad? Y sobre todo aprovechar cuando vienen las familias del exterior hace algunas semanas. Quiero enviar un saludito muy especial a personas de Zacatecoluca que nos visitaron, trajeron a familiares de Estados Unidos y los llevaron al Museo Nacional de Antropología. Entonces aprovecharon de tomarse algunas fotografías que hemos compartido en Facebook. Así pueden hacer muchas personas para poder participar de esas actividades. Pero hoy traemos una agenda especial. Muy bien, recordemos que estamos en este mes de octubre que se celebra el Día del Niño, el Día de la Niña. Hoy estamos precisamente celebrando el Día de la No Violencia y una de las formas de hacer no violencia es apoyando todas estas cosas, actividades culturales. ¿Por qué? Porque estamos ocupándonos en un tiempo sano. Así es, y estamos ocupando también a los niños para que puedan visitar nuestros lugares. Comenzamos con una de las actividades importantes y es que la Escuela de Música del Centro Nacional de Arte, SENAR, está invitando a participar en los recitales de la Cátedra de Piano a cargo de la maestra Xiomara Guzmán Cotto. El próximo 7 de octubre y el 23 de octubre, ambos a las 3 de la tarde. La entrada es gratuita, usted no se lo puede perder. Será en el Centro Nacional de Arte, SENAR, que está ubicado en Colonia San Mateo, calle Valero Lecha, en el edificio SENAR San Salvador. Para mayor información, para conocer más detalles de este recital, pueden llamar al 2298-1843 o 2298-1839. Más información también puede encontrar a través de nuestra página web www.cultura.gov.esb, como lo está viendo en pantalla. En Twitter aparecemos como arroba se cultura sb, Facebook como Secretaría Cultura ES y en Instagram como arroba cultura sb, para que usted pueda conocer todas las actividades que se están desarrollando en el mes de octubre. Pero se viene una exposición muy importante que ya se inauguró en el mes de septiembre, pero que hacemos la invitación porque dura todo el mes de octubre. Perfecto. Muy bien, esas exposiciones recordemos que muchas veces son gratis las entradas. Así es. Y nosotros desaprovechamos tanta riqueza cultural, a veces por ocuparnos en ir al cine, que yo no lo veo mal, pero también tenemos que dedicarle a nuestra cultura. Hay que hacer otro tipo de actividades, por ejemplo. Es otro tipo de actividades. Para ir variando, ¿verdad? Correcto. Entonces nosotros hacemos la invitación y de hecho, sí es gratuita esta actividad, y es que la Secretaría de Cultura de la Presidencia, junto al Centro de la Fotografía de la Fundación Latitudes, inauguró la muestra ocular 10, retrospectiva fotográfica, 10 años de es fotoperiodismo, en la Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue. Esta exposición le cuento que contiene una selección de 30 fotografías en gran formato que reflejan la mirada única y el aporte de los fotoperiodistas participantes en las ediciones de Es Fotoperiodismo, el gran festival de la imagen de la región centroamericana. Una muestra que también da a conocer el rostro humano de la región, sus tradiciones, la cotidianeidad, así como las secuelas de la degradación ambiental, la violencia y otros temas que usted puede conocer a través de esta exposición. La muestra va a estar abierta al público hasta el día 8 de noviembre, de martes a domingo, de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde. La sala está ubicada en Sexta y Décima Calle Poniente y 25 Avenida Sur, al interior del Parque Cuscatlán, acá en San Salvador. No se lo puede perder, es una exposición muy interesante, temas que de verdad que son de la realidad nacional y sobre todo conocer el trabajo de los fotoperiodistas, que tienen un ojo, nosotros sabemos de que podemos conocer la realidad y ver la perspectiva de otra manera. Entonces no se pueden perder, hay más actividades en torno a esta exposición dentro de la Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue. se vienen conversatorios más adelante, usted puede conocer detalles de estos conversatorios y las actividades en el marco de esta exposición Ocular 10 que se desarrolla en la Sala Nacional de Exposiciones Sala Rue a través de nuestra página web www.cultura.gov.es Qué lindo la verdad, porque a través de la fotografía podemos expresar tantas cosas y los fotógrafos precisamente de eso se tratan, captar el momento preciso y eso es lo que nosotros debemos de apreciar en la fotografía. Hay fotografías muy lindas, hay fotografías que de repente uno se queda así como... Causa un impacto. Sí, exacto, pero es importante conocer ese trabajo interesante. Pero hay más lugares que nosotros podemos conocer y yo hago la invitación para que puedan irse a la zona oriental del país, a la zona de San Miguel. Entonces puede ser de repente un viaje ya programado, pueden visitar el Museo Regional de Oriente. La Secretaría de Cultura de la Presidencia le hace esa invitación para que usted pueda conocer este Museo Regional de Oriente en San Miguel que fue inaugurado el 27 de mayo del año de 1994 con el fin de contar con una instancia que velará por la investigación, la documentación, rescate, preservación, conservación y divulgación del patrimonio cultural salvadoreño, especialmente de esa zona oriental del país. Ahí podrán encontrar la exposición permanente Arqueología en el Oriente del Salvador. La entrada general es de un dólar, extranjeros tres dólares y los adultos mayores, les recordamos, y niños menores de 12 años, la entrada es gratuita. No se puede perder de conocer todas las dependencias de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, como en este caso le hacemos la invitación con el Museo Regional de Oriente en San Miguel. Los horarios para que usted pueda visitarnos es de martes a sábado, de nueve de la mañana a doce y veinte del mediodía y de una a cuatro treinta de la tarde. Así que no se lo puede perder, le hacemos la invitación. Eso es lo importante, que nosotros podemos conocer la cultura de nuestro país, no solamente en la zona de San Salvador, sino en la zona oriental y occidental del país. Muy bien, y si usted no conoce el museo, pues en San Miguel hacemos la invitación para que de una vez pueda hacer algún viaje familiar, disfrutar de Oriente que es tan bonito y de paso pues darse una visita en el museo. Pero si usted no se quiere ir para la zona oriental, porque es muy lejos, ¿verdad? Y también por el transporte, pueden visitar el Museo de Historia Natural del Salvador que en este mes de octubre también cada mes cuenta con una pieza. La pieza para este mes, usted la puede conocer, se llama improntas de hojas. De repente nosotros decimos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Nosotros queremos conocer a detalle. Ustedes están viendo en pantalla la fotografía de las improntas, que son una forma de fosilización mediante el cual los suelos preservan restos de organismos. La importancia de estos registros radica principalmente en que se puede constatar cómo algunas plantas han ido poblando nuestro territorio, es parte de la historia y nosotros debemos de conocerlo. Ustedes pueden también visitar y conocer esta pieza que está muy interesante en el Museo de Historia Natural del Salvador de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Les recordamos también que el MUNES cuenta con tres salas permanentes de exhibición, rocas y minerales, paleontología y ecosistemas. En ellas se muestra también el patrimonio natural actual y pasado mediante los hallazgos hechos por biólogos y paleontólogos, tanto salvadoreños como extranjeros. De repente a los niños les dejan tareas y es importante conocerlo previo a que dejen esas tareas. Así que le hacemos la invitación para que usted pueda visitar el Museo de Historia Natural del Salvador. Y estas exposiciones también es importante decirle a las personas que son cambiantes. Así es. Por eso que usted se puede informar de tantos temas y precisamente le puede ayudar muchísimo a los niños en esta etapa escolar que ya está por terminar. Y no solamente en la etapa escolar, hay que pensar para ir conociendo la cultura general, ¿verdad? Para no solamente para los niños, enriquecer más esos conocimientos que es necesario y nosotros también, ¿por qué no? Pero tú tienes en tus manos un libro muy interesante y es que el secretario de Cultura de la Presidencia, el doctor Ramón Rivas y los miembros de la Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales 2015 presentaron la primera edición de la antología Juegos Florales El Salvador 2014. Juegos Florales 2014, usted lo está viendo en pantalla para conocerlo. Esta antología es una compilación de textos premiados en los Juegos Florales que la institución promovió en diferentes ciudades del país durante el año 2014, convirtiéndose en una muestra representativa del arte de la escritura en El Salvador. En el libro se pueden encontrar diferentes obras literarias, entre Estas Días de Muertos, Cuento de Carmen González Huguet, XXI Juegos Florales de Santa Tecla, El Tiempo en que no está, Teatro con Luis Alfredo Castellanos y muchos más. Este libro fue editado e impreso por la Dirección de Publicaciones e Impresos de P.I. de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Está a la venta en la librería del Museo Nacional de Antropología, MUNA, que está frente al CIFCO y en el punto de venta de la DPI, ubicado en la 17ª Avenida Sur, número 430 en San Salvador. Pero, ¿cuánto es el costo de este libro, de esta literatura que usted puede tener? El precio es de cuatro dólares con cinco centavos. Está accesible para el público. ¿Y dónde se puede comprar el texto? En el Museo Nacional de Antropología, digamos que es como la más conocida. Ajá, hay una de las librerías de la Dirección de Publicaciones e Impresos de P.I. o también en la DPI, que está ubicada en la 17ª Avenida Sur, número 430 en San Salvador. Más información, más detalles que usted quiera conocer. No es solamente este libro que nosotros traemos el día de hoy, sino hay muchas publicaciones más de la Dirección de Publicaciones e Impresos de P.I. que usted puede comprar, puede conseguir, para que usted pueda tener esa literatura en casa. Así que usted puede informarse más a través de www.cultura.gov.sb, arroba secultura.sb. Estamos compartiendo fotografías, también los afiches de nuestros eventos, para que ustedes puedan conocerlos y participar. Nosotros vamos a dejar una publicación para que se pueda regalar a través de las redes sociales. Más adelante, la primera persona que escriba su nombre completo puede regalar, puede obtener esta publicación y se lo lleva a su casa. Perfecto, muchísimas gracias por este regalo y la verdad que eso es un buenísimo regalo, porque enriquecer el conocimiento, también crear el hábito de la lectura, es lo que necesitamos en nuestro país. Y apoyar al artista y a los escritores salvadoreños, eso es lo importante. Correcto, entonces vamos a regalarlo a través de tu mañana, ¿te parece? Sí, perfecto. En la red social, si usted ya le dio me gusta, escriba su nombre completo y pónganos que se quiere ganar el libro de Juegos Florales El Salvador 2014. Ahí está, fácil y rápido. Fácil y rápido se lo lleva. Tenemos un librito, pero usted también lo puede comprar en el Museo Muna, ¿verdad? Sí. En el Muna. Y si usted también no tiene toda la información, puede accesar a la página que nos está proporcionando la secretaría. www.cultura.gov.es, de verdad, entérese de toda la agenda cultural que ya la actualizamos, ya está visible para que usted la conozca y pueda participar no solamente de las actividades, sino también de estas presentaciones de interesantes libros de la literatura salvadoreña, que nosotros tenemos disponible a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos de P.I. Les comento también que las casas de la cultura tienen diversas actividades con temáticas, tú ya lo mencionabas al inicio, de repente las celebraciones del niño tenemos actividades, otros temas que se vienen para el mes de octubre que no se lo pueden perder, cultura viva comunitaria viene en el mes de octubre, más adelante estaremos dando a conocer detalles de estas actividades que vamos a tener a través de las casas de la cultura en todo el territorio nacional. ¡Qué lindo! La verdad, a mí me encanta nuestro país porque sí tenemos mucha cultura. Y nos vamos este fin de semana al parque Solón, el parque infantil y diversiones, o nos vamos a un sitio arqueológico que en este caso Ronaldi ha quedado pendiente con algunas fotografías, no se nos ha olvidado, más adelante tiene que dar a conocer esas fotografías de todos los espacios que ha visitado, así que usted pídaselo a través de las redes sociales. No, la verdad es que sí, queremos invitar a todos ustedes que disfruten también de todos estos parques administrados también por mi tour, ¿verdad? Por el Istu que están muy bonitos y con una facilidad también para poder ir en familia. Y muchísimas gracias también a la Secretaría de Cultura por estar trabajando siempre con nuestros artistas. No, gracias a ustedes por la invitación.